bueno muchachos está un vídeo bien rápido que le voy a hacer así va quedando el camión el pire bill 379 miren lo que le están poniendo aquí el interior 9 citó eso es todo mandado a hacer el color citó como se ve pero los detalles que pueden ver otra parte también y aquí otra no lo están terminando como pueden ver ya le pusieron la insulación completa el skin amplifier tiene no hay mucha luz aquí son excusas mira aquí arriba como trato de insulación es solo es insulación es carísima como 80 dólares por 40 pies todavía falta el piso que ya se va a mandar a ordenar se va a poner un piso de fibra de vidrio y se va a pintar de blanco con alguna un diseñito todo esto aquí se lo vamos a cambiar también todo esto está viejo como pueden ver esto se puede quitar y le da vuelta estos tornillos también todo eso y va bien limpiecito todo aquí le voy a poner una consola mandarse customizada también un radio grande que se le pueda conectar una pantalla para ponerle una cámara en ese lado para el lado ciego segura entonces le vamos a poner una bocina aquí otra bocina aquí le vamos a poner dos bocinas más aquí atrás cada bocina va a llevar su twitter y aquí abajo se le va a poner dos bocina de 10 también y la planta la vamos a ubicar por aquí para que se escuche bien bien de verdad esto aquí también lo voy a mandar ordenar esa pieza y esto por aquí muchachos ustedes saben dónde pueda conseguir accesorios para un 379 por favor déjalo en los comentarios del 1994 que me interesa comprarle todo eso nuevo a la puerta como estaba antes entonces en la parte de afuera le voy a enseñar que le voy a hacer también todo esto vender se lo voy a mandar a comprar gante estado quiere decir que van a llegar hasta aquí abajo y va a llegar hasta aquí más o menos entonces un bomper le voy a poner un bomper de 20 va a bajar como hasta aquí imagínese se ve bien bonito esto también se lo voy a poner nuevo este grill y esto lo voy a pulir si queda bien bonito entonces no lo cambio por si no lo cambio esto del original de aluminio las luces no sé si dejarle esta que está aquí o comprar la otra que son un poquito más moderna como estilo 359 también no de pintura o esto también se lo voy a cambiar aquí voy a ver que me invento para ponerle ahí de pintura el muchacho me está diciendo que se ve más o menos bien pero van a poner como una línea cita alrededor así para que el color este color y este color se dividan si ustedes tienen un color o una idea por favor déjenme déjenme saber entonces aquí viene lo muy importante ya hizo un apoyo en todo este pasecito aquí el camión es de 250 el wii o beige yo lo voy a poner a 300 eso quiere decir que las gomas van a estar por aquí voy a tener ese espacio extra entonces de ahí para atrás es que va a estar el feed fue o supone aquí es que va a comenzar a como esta goma van hasta aquí imagínense le voy a mandar hacer ese trabajito porque así que yo lo quiero eso es todo es que se me quedó en su vídeo vídeo pero ahí vamos en un proceso lento con este camión no me quiero desesperar quiero hacer todo todo bien bueno ya ustedes saben mi nombre es blas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo hasta la próxima